Buenas noches, Joaquín, Sabina. Hola, ¿qué tal Jesús? ¿Cómo estamos? Sentado, bien. Siempre tan filósofo y tal. Te agradezco lo de la entrevista. Llevas mucho tiempo intentando contactar conmigo para poder estar aquí en esta entrevista. Y ¿sabes qué pasa? Que estamos con el disco, arrebatando el disco con Leiva y estamos haciendo las últimas tomas del disco. ¿Qué tomas? ¿Qué? ¿Qué tomas? Un whisky, por favor. Muchas gracias. Ahora podemos comentar la entrevista. Para ustedes. Bueno, Joaquín, Sabina, ¿es tu nombre real o virtual? Es mi nombre real. Vamos, si no me engañan los papeles de la partida de nacimiento. Realmente sí, me llamo Joaquín Sabina Martínez. ¿Todo junto y a la vez? ¿O a veces una cosa y otras veces otra? Soy Joaquín Sabina Martínez. Déjame que te cuente, porque tengo una anécdota muy curiosa. Estábamos en México. Estábamos con la gira. Camino de la plaza Garibaldi para tomar una, ya sabes que a mí me gusta irme a la plaza Garibaldi porque me encantan los mariachis. Y estábamos en el coche y aparece un individuo que iba, digo individuo porque iba en el coche y llevaba a un niño sacado por la ventana. Digo, pero qué horror, ¿cómo puede este tío tener al niño sacado por la ventana? Y decía, pare, pare, pare con el niño. Ya le dije a Panchito Barona, digo, para la furgoneta un momento, para la furgoneta. Y le digo, bueno, es que lo que pasa es que llevaste el niño. Y dice, no, no, es que como soy muy admirador suyo, le he puesto Joaquín. Digo, pues muchas gracias, pero vétalo usted para adentro porque Joaquín no va a llegar a mis años. Pero espera, 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 porque continuamos la marcha y el mismo coche sigue otra vez detrás nuestro y esta vez llevaba una niña por fuera de la ventanilla. Y ya le digo a Panchito Barona, párate otra vez, digo, oiga, es usted un desalmado. Porque, ¿cómo saca? Dice, no, no, es que esta niña también es hija mía, es melliza del otro y le hemos puesto Sabina. Será curioso, es curioso, pero vamos, te lo daría por parte del padre.